Cinco minutos para las nueve de la mañana, de acuerdo a lo que están informando portales internacionales, a esta hora se está manteniendo una reunión por parte de la OPAC por el ataque químico del régimen sirio en Duma. Esto ocurre dos días después de los bombardeos que Estados Unidos, Francia y el Reino Unido tuvieron sobre objetivos militares en Damasco. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, bueno, está manteniendo este encuentro del Consejo Ejecutivo en La Haya, mientras un equipo de expertos en la investigación se encuentran en el sitio en donde murieron al menos 70 personas. Aquí está la fotografía del personal de la OPAC en Siria, que desde hace, dice aquí la información, creo que dos días se encuentran trabajando, este equipo de expertos comenzó en realidad ayer domingo, es lo que dice la noticia, rodeado del mayor secreto, una investigación en el lugar. Lo que sí hay una coincidencia por parte, por ejemplo, de todos los portales, aquí vemos la noticia de la Unión Europea, donde también unida en su apoyo al bombardeo occidental a Siria, porque considera que la utilización de armas químicas es absolutamente inaceptable. Para entender un poco toda esta situación y ver de alguna manera también qué es lo que puede conocerse de la reunión que está desarrollando en estos momentos la OPAC y, bueno, también el alcance de las decisiones que se puedan tomar con respecto a la utilización de estas armas químicas, es que hemos convocado a Carlos Luján, que es docente e investigador del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República, para tratar de comprender, de entender un poco más un fenómeno que se está dando y que en Uruguay tiende mucho a politizarse casi como en una suerte de traída de política de cabotaje, termina generándose como una suerte de debate de tipo ideológico sin saber exactamente lo que está sucediendo en Siria en esa guerra civil que, bueno, ha costado la vida ya a cientos de miles de personas. Bienvenido, primero que nada, Luján, muchas gracias por aceptar la invitación. Buen día. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por poder estar aquí. Lo primero que tendría que preguntarle, esta reunión de la organización de la OPAC, ¿puede tener algún tipo de incidencia? Es decir, ¿puede arrojar un poco de luz sobre la controversia que se generó en determinado momento sobre si se habían utilizado o no armas químicas? Hay quienes hablan con una contundencia total de que el ataque se realizó por parte del gobierno de Bayar el Assad con armas químicas. Hay quienes descreen nuevamente de esta situación comparándola con toda aquella cuestión que sucedió con Irak cuando Bush en su momento justificó la invasión a Irak por supuestamente el hallazgo de armas químicas. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Podemos dudar hoy en día de la información que se maneja? Bueno, en primer lugar, sobre esta organización no hay duda sobre su seriedad. Bien. Y tenemos que distinguir entre la posibilidad de que determine que se utilizaron armas químicas a determinar la autoría de esas armas químicas. Creo que son dos cosas distintas y que seguramente en el terreno van a llegar a la corroboración sobre si se usó cloro, si se usó gasarín, qué es lo que pasó. Ahora, luego es quién fue quien lanzó estas armas químicas. Es una segunda instancia más compleja. Y lo segundo me parece que es importante es que hay dos formas de resolver y de apoyar la paz. Una es con organismos de Naciones Unidas, como es este caso, la seguridad colectiva, donde Uruguay se ha comprometido fuertemente a través de las fuerzas de paz desde ya hace décadas. Y otra es la resolución a través de alianzas multilaterales, sean más amplias, sean más restringidas, como es el caso que llevaron adelante las acciones Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Me parece que ahí hay un punto donde tenemos que visualizar que son dos cosas distintas y son dos mundos muy distintos. Y yo creo que la apuesta por Naciones Unidas y la seguridad colectiva y la promoción de la paz debería ser la que deberíamos apoyar. Luján, me gustaría que nos ayudara un poco a comprender este conflicto. Bueno, estamos todos enfocados en lo que pasó en las últimas horas, que fue este ataque de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, con la excusa de que había habido un ataque el pasado 7 de abril con armas químicas y se menciona por allí fuentes del gobierno de Estados Unidos que habría utilizado gasarín, cloro, y motivó entonces este ataque. Pero este conflicto es anterior y hay muchos intereses de Siria en la región e internacionales por la zona del mundo y la riqueza que ya conocemos que hay allí. ¿Cómo debemos entender los uruguayos este conflicto para poder tener una posición? Bien, me parece muy importante, incluso en tu pregunta vos hablás de excusa, creo que sería toda una discusión si fue una excusa o no lo fue. Luego, a veces se está empezando a hablar de una nueva guerra fría, y creo que acá hay que delimitar las cosas. La Unión Soviética es una cosa, Rusia es otra. En lo que estamos es en presencia de una guerra civil en un país en el que en particular no hay petróleo, como es Siria, donde intervienen otros actores. Pero el punto de inicio, ¿hay que ubicarlo en ese 2011 con la primavera árabe o hay que remontarse? Bueno, uno puede tener una mirada histórica y podemos irnos a antes de Cristo y toda la situación en la región, podemos irnos al siglo XIX y las intervenciones de las potencias coloniales en la región, podemos ver el siglo XX, la fundación del Estado de Israel, podemos ir a la guerra del Golfo, o sea, el remontarse es casi... Es una concatenación en definitiva. Exactamente, digo, y obviamente es muy difícil en estos momentos. Pero yo lo que quiero marcar la diferencia es que no estamos frente a una nueva guerra fría. No hay dos bloques ideológicos, todos los países que están involucrados en esto son capitalistas, estamos en una situación donde la amenaza de una guerra nuclear no está presente, ¿sí? Es una guerra civil en la que intervienen actores fuera de la región, ¿sí? No solo Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, sino también Rusia, también es la presencia iraní, es el Estado de Israel, es Irán, ¿sí? Es Turquía, ¿sí? O sea, el problema es que esto vaya hacia una conflagración regional. Eso me parece que es el gran peligro. E insisto en la idea de que Rusia es una potencia regional de tamaño medio, ¿sí? Con un poderoso arsenal nuclear y eso es lo que nos lleva a las preocupaciones. Y luego es, para entender esto, ¿cuál es la salida, sí? Es hacia un proceso de negociación y de paz que esta actuación habilita o esta actuación que ocurrió el fin de semana lo obtura y nos lleva en la dirección de mayor violencia, ¿sí? Creo que no es menor que el ministro de Defensa, el general Zin Matis, haya logrado frenar una intervención más fuerte que era la intención del presidente Donald Trump, ¿sí? Porque si hubiera incluido bases rusas en Siria, estaríamos hablando de otra cosa hoy, estaríamos hablando de una situación más compleja. Incluso es interesante la preocupación del primer ministro israelí que dice, se lanzaron cohetes, las defensas de la época de la guerra firia funcionaron relativamente, más o menos, las versiones pueden ser distintas, pero esto puede implicar que Rusia dote de misiles S-300 la penúltima generación y por lo tanto futuras intervenciones aéreas ya no son posibles. Y la pregunta es, ¿va a desembarcar la infantería para actuar? Si Estados Unidos tiene 2.000 hombres, pensaba retirarse, el presidente Macron convenció a Trump de permanecer. ¿Esto vamos a más o esto abre otros caminos? Para ubicar a los jugadores en la cancha y que los televidentes los puedan entender, ¿por qué Rusia apoya a Bayar al-Assad y por qué Estados Unidos apoya a los rebeldes sirios? Bueno, la relación de Rusia con Siria viene desde la relación de la Unión Soviética con Siria y hace al escenario regional, ¿sí? Creo que acá lo que podríamos decir, si estas circunstancias fueran en Malasia, difícilmente Rusia estuviera interviniendo, difícilmente Gran Bretaña estuviera interviniendo, Francia estuviera interviniendo, porque hoy el mundo es multipolar, ¿sí? Y en términos militares probablemente hay una supremacía estadounidense, China seguramente es el otro actor que está detrás de esto, recordemos la votación que recién ocurrió en el Consejo de Seguridad, condenando los ataques que fueron propuestas por Rusia, apoyada por China y Bolivia, ¿sí? Es el otro actor mundial que tiene, de alguna forma, el tamaño y la talla de Estados Unidos, no así de Rusia. Entonces, esto es un conflicto regional, donde hay intereses y hay relaciones. Ahora, lo que ocurrió no es la primera vez que ocurre, ¿sí? Hay quienes plantean que han ocurrido en los últimos meses, y tuvimos un incidente con algas químicas más fuerte que esto, en el 2013, recordarán ustedes... Y no tuvo una respuesta como esta. ...donde Obama, ¿sí? Estuvo evaluando la intervención, David Cameron, del Reino Unido, le dio la espalda, Hollande, en Francia, estaba dispuesto a acompañar con grandes resistencias internas, o sea que esto no es una novedad, no es la primera vez que se utilizan armas químicas. El año pasado también hubo otro episodio. El año pasado hubo otro, hay quienes plantean que ha habido otros dos episodios. Hay que dimensionarlos también, los episodios. Ustedes planteaban, estamos hablando de una guerra civil que lleva medio millón de muertos y 11 millones de desplazados. El otro día hubo 500 afectados y 40 muertos. Cada una de estas muertes es muy valiosa, ¿sí? Pero de lo que estamos hablando también es en la discusión sobre si hay una línea roja, ¿sí? Que no puede ser traspasada en términos de lo que algunos hablan de armas no convencionales. Y eso creo que para nosotros es importante pensarlo. Tiene mucho que ver con la historia de Occidente y con la historia de Europa, ¿sí? Todo este tema de las armas químicas viene, como ustedes bien saben, de la Primera Guerra Mundial y los horrores y atrocidades que ocurrieron. Entonces, nos ha quedado en la memoria colectiva un problema que por suerte avanzamos, como se planteaba con esta organización, y su prohibición. Ahora también, cuando me caen bombas de media tonelada o una tonelada, quizás deberíamos también condenarlo enérgicamente, porque la paz no se construye, digo, con cohetes Tomahawk. Es posible, yo estoy, mientras estamos hablando, repasando diferentes portales, viendo cuáles son las noticias y los diferentes actores que van apareciendo. Por ejemplo, obviamente, de acuerdo al portal que uno mire y la tendencia que tiene a apoyar a una u otra fracción, ve títulos completamente diferentes. El portal RT, por ejemplo, hace un bloque especial con un círculo rojo que dice Occidente ataca a Siria, habla de que China remete contra Estados Unidos, hablando de que el ataque fue una violación al derecho internacional. Pero más abajo, la televisión rusa dice, revela pruebas de que el ataque químico fue un montaje. ¿Existen posibilidades hoy en el mundo que vivimos con la diversidad y la independencia con la que muchos periodistas se manejan, inclusive algunos siendo freelance? ¿Existe la posibilidad de hacer un montaje y que lo que nosotros hayamos visto a nivel de imágenes efectivamente no sea un ataque con armas químicas y sea toda una patraña para tener la excusa y la posibilidad entonces de armar un ataque de Occidente justificadamente debido a la indignación de la comunidad internacional? Bueno, creo que nosotros vivimos en un mundo donde las posibilidades del engaño han disminuido por esta pluralidad de fuentes de información. Ahora, estamos en una situación muy especial en que estamos diciendo que estamos en el medio de un territorio que está en un baño de sangre, en una guerra civil, digo, con bombardeos. Digo, imagínate tu trabajo como periodista en esas situaciones. Las afueras de Damasco no parece ser un lugar muy fácil de acceder y de poder llevar adelante esto. Ahora, yo creo que acá el punto es, más allá de si hubo, si no hubo, si hubo montaje, es cómo continuamos en esto. Si esto es una oportunidad para aún parar y reflexionar y decir, entremos en un proceso de negociación, de búsqueda de la paz, o esto es el primer paso hacia una escalada militar. Luego, si vamos a las declaraciones de quienes hicieron la intervención en términos de la búsqueda de ese proceso, si es un proceso que incluye al actual presidente Sirio Assad, o una de cuyas condiciones es su retiro. Recordemos que en la zona, Estados Unidos y sus aliados, lo que estaban buscando era la destrucción del Estado Islámico, la disminución de la influencia de Irán en la zona, y la pacificación. Luego, sobre si adicionalmente el signo del régimen y quién es que gobierna en Siria se determina externamente o no, es otra discusión. Entonces, me parece que acá estamos, como diría Borges, en una bifurcación de caminos, ¿no? Donde si esto lleva a la mesura, al multilateralismo, al que Naciones Unidas, como tú hacías referencia, sea el actor principal, y por lo tanto vamos en camino hacia la paz, o vamos a acusaciones recíprocas que lo que llevan es a rearme, ¿sí? Pareciera que no vamos camino a la paz, ¿no? Porque buscar la paz a través de un ataque armado, todos sabemos que Estados Unidos tiene, bueno, Occidente tiene intereses más allá de Siria en la región, por allá hace algunos años habían trascendido algunos mapas del Departamento de Estado de Estados Unidos con un mapa de cómo debería ser Medio Oriente a su conveniencia por el petróleo, más allá de que Siria no tenga petróleo, pareciera ser que no vamos en camino a la paz, al menos en estas circunstancias. Claro, es que lo preocupante es que una política exterior tenga en el instrumento militar su principal instrumento, ¿sí? Entonces, también tenemos que preguntarnos si Estados Unidos, como decía hace un rato, está dispuesto a comprometer vidas de soldados estadounidenses en proporciones no menores, ¿sí? O sea, porque una cosa es utilizar 85 misiles estadounidenses, 20 misiles franco-británicos y disparar desde mil kilómetros los mismos, y otro es decir, vamos a entrar con tropas y aceptar que eso implica bajas. Ahora, todo eso hace una preocupación, creo, más amplia sobre la paz, porque hoy estamos hablando de Siria, pero mañana podemos estar hablando de lo que pasa en la península de Corea, o sea, desearía no tener que venir a este programa a explicar, ¿sí?, qué es lo que pasó en términos de intercambio de misiles en Corea, que podría ser incluso muchísimo más destructivo en términos del impacto global y de vidas humanas. Ahora, si la diplomacia es sustituida por la acción militar, tenemos un problema. Si la acción militar es parte de marcar ciertos límites para comenzar a negociar desde cierto lugar, puede ser. Ahora, vuelvo a lo primero, creo que la seguridad colectiva desde las Naciones Unidas es lo que está legitimado en el mundo. La intervención de alianzas multilaterales, sean encabezadas por Estados Unidos, sean encabezadas por Rusia, sean llevadas adelante por Irán, por Israel, por Nigeria, por Arabia Saudita, en sus zonas de influencia, creo que no es un buen camino. Cuando se sueltan los perros de la guerra, después volver a colocarles la cadena es muy difícil. Esperemos que eso no ocurra. Bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas horas, porque en este momento es una andanada de declaraciones desde China, desde el Kremlin, obviamente que desde la Unión Europea, todo esto ha traído consecuencias. Se dice que la intención de Estados Unidos y sus aliados ahora es lanzar una ofensiva diplomática para tratar de aislar un poco a Rusia. Ese parecería ser el camino. Naciones Unidas con su investigación, pero siempre parece quedar un poco al margen. Las acciones bélicas parece que están siempre un paso adelante de las cuestiones a nivel diplomático. Ahora habrá que esperar en las próximas horas. Agradecerle mucho a Carlos Luján, docente e investigador del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República, la gentileza que ha tenido de estar estos minutos aquí en la mañana de arriba, gente. Ha sido un placer y espero que podamos vernos nuevamente, no para hablar de acciones bélicas, sino de cómo el mundo avanza en el desarrollo, en la igualdad, en la libertad. Muchas gracias. Muy amable. Carlos Luján con nosotros.